Tron, tu academia de siempre. Centro de estudios informáticos y empresarial. Formamos profesionales en informática, diseño gráfico o filmática, diseño web, mecanografía, administrativo. Cursos para todas las edades, con horario flexibles. Con estos métodos aprenderás. Infórmate de los cursos en el Centro de Estudios Tron, calle Marqués de Estella, número 15, San Pedro Alcántara, teléfono 952-78-2877.